Verde, todo es una verde dimensión Pero el mundo ignora su locura y se disfraza de alucinación Verde, todo es una verde relación Entre claridad y oscuridad, entre realidad e irrealidad Verde es el amor Quiero volar, muy alto volar y del cielo nunca bajar Quiero ser luz en la oscuridad hasta que me vista la muerte de eternidad Verdes son los latidos de mi corazón Acelerados hace mi sangre volar A través de mi verde interior Verde es mi agonía, verde es el cielo Verde es los ángeles, la vida todo es verde a mi alrededor Quiero volar, muy alto volar y del cielo nunca bajar Quiero ser luz en la oscuridad hasta que me vista la muerte de eternidad Quiero volar, muy alto volar y del cielo nunca bajar Quiero ser luz en la oscuridad hasta que me vista la muerte de eternidad 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 Merda 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 Merda